La foto de los millonarios Y el silbatazo del árbitro Tiene River, Enzo Aguirre Es una locomotora, el 4 por derecha Mete el centro, está Roberto El rebote, gol, gol Pero no vale Ataca River, Roberto Ya le busca Cerrago Las intenciones son de River Y aquí se viene el millonario con Roberto El disparo, cruzado El cambio de frente de Bajú Qué bueno el pase de Aguirre para que se venga Roberto El segundo palo Y abre el marcador para River Valencina, arquea su cuerpo, toca la pelota No podía Altamente superior la de River Está para el segundo River, Roberto Salva Volcato Lo hace rápido Bajú Roberto Lencina y Aguirre Sobre todo hoy, más Aguirre López marca el final Entre tiempo en River Camp Se viene River Buscaba Roberto La pierde el mendocino Sale otra vez River Soltando el pase Lencina Lencina La punteó Lencina Sube y abre Roberto La pelota por derecha Lencina Aguirre General de Roberto Aguirre ¡Ruberto! ¡Gol! ¡Gol! Apareció el número 9 Apareció el número 9 Para marcar el quinto Para anotar uno más En la tarde de los goles lindos River Aplasta a Independiente Rivadavia de Mendoza Aquí va por más Lencina ¡Qué lindo el toque! Y va el sexto de River ¡Ruberto! Que no ya ha vencido como Volcato Y un golazo Para que River Marque más diferencias todavía Y está para seguir haciendo goles River 6 Independiente Lo que sí es que hay que decir El juego limpio El juego correcto No apeló al... No, no, no ha pegado patadas Independiente Rivadavia Va por más River Aquí va jugando otra vez River Sector derecho El avance La saca Y va Aguirre Atención Que va para Roberto Lappin ¡Gol! ¡Gol! La jugada la hizo toda Esquivel Se llevó a todos por delante Y el pase para el 9 Que si le faltaba algo más Anota un triplete 72 y medio El lateral El toca atrás Y el árbitro que lo termina Con muy buen tino A los 45 No hay tiempo para más River fue una máquina